El perro peruano Ajá, muy bien ¿Cómo dijo el señor Tanderea? El perro peruano El perro peruano, muy bien Es el doméstico Una cosa que sea doméstica Utilizada por las personas ¿Qué? Aparte del perro peruano ¿Qué otro animal? Podría ser el cuy El cuy es de la sierra más Y los camélidos Algunos han bajado En la antigüedad Habían camélidos en costa Los camélidos no han sido Solo de la sierra Por si acaso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Comiendo acá? Está bien A ver, pregunten Pregunten 1180 En alrededor de 200 Y bueno En la selva Son de 2.144.000 Estos son los platos tradicionales De la selva Son el cual Pacasho Con Cercina Pero bien Pero bien Pero no son de chucos Papi Tibushi Y Sarash Padarash Muy bien Este Principalmente para la casa Y Bueno para la casa Ellos utilizan mucho Lo que son Este De la selva Que es la madera Palitos Que Los árboles tiran Ellos con eso Pueden hacer Las flechas Y Si lo tenemos Y Este Es Si lo tenemos Si lo tenemos Con esto En esto Se recatan Lo que Son aves Y algunos mamíferos Pejeños Con esto Si ya son mamíferos Más grandes Y Este También hacen Lanzar Para Pescar Este Los atractivos Saríficos Son Tarapoto El Río Amazonas Pues Este Armoso Reserva Nacional Paja ¿Te das cuenta Que hay diferencias Entre los Ouros ¿No? A mí ¿No? Sí ¿Has visto Cómo va a Volvar De una manera Pláctica Poner Una Tata Porque Este es el Total Este es Veinte ¿Así se puede Y tú Lo pones De acá Ese es el Máximo Son de dos O tres O solo Tres Es el Máximo Juntal ¿Y usted Bien? ¿Me entiendes? La agarro Ya Si tienen La mayor Otra La mayor Otra La 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 Se ha cambiado demasiado en la selva y ya está comenzado a ver con el chico de la primera capa de la selva. Estoy inviando las semillas, las semillas, las semillas. Básicamente como yo con los objetos de madera y una mostalla cerámica exactamente de ella. Pero ahí tengo la vestimenta normal, como sea usualmente de la selva y de la selva. Esta es la vestimenta originaria. Y bueno, las arrozanías están basadas también en semillas, como podemos ver en los collares. En las plumas, que es la fauna endémica de la región. Y bueno, básicamente todo lo que es paja y madera, que es lo que abunda en la Amazonía. ¿Y la esculpidita esa pequeña que es? Es un sarco. ¿De dónde? De chachapoyas. ¿Ah? De chachapoyas. De chachapoyas. ¿Cómo se llama la cultura? Los chachapoyas o los pinchudos también. No. Es un sarco. Y otro de los datos importantes es que por ejemplo, hay varios animales que son endémicos. Más que nada lo que es los felinos y los afinos. Como el odorongo. Acá tenemos algunos. El odorongo, yuyufe, los loros, el zapino. Tarikaya, que también es un rostro. El odorongo también. Y el último, que es el manolito. ¿Y los milagros? Bueno, unos frutos. Adiós. 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 Adiós.